...para Luisa Lu, lleno de doña Irma, lleno de doña Irma, claro que sí. Amigo, que me aconsejas que amor lejos se marchó, y en la sombra me dejó, en tristeza no hay perpleja. Cuide mi gente y no deja mi fiel corazón dolente, me sentí pa' sonpedente, aunque ella no quiera verte, y el camino en que se ve, me se la lleva a la corriente. Cuide mi gente y no deja mi fiel corazón, me sentí la noche libre, y si tienes lo imposible, huirte la razón. Cuide mi gente y no deja mi fiel corazón, me sentí la noche libre, y en la sombra me dejó, y en la sombra me dejó, me sentí la noche libre, y en la sombra me dejó, y en la sombra me dejó. Parece que no has amado Y no entiendes del dolor Que se clava con temor En el cacho atormentado Deja mi amor descuidado Y él puede seguir otra estrella Esa traición me atropella Pero no puedo olvidar Me estás pidiendo cambiar Un pirulí por botella Es hora de decirte Esa es la dura realidad No te lo devolverán Todo ese llanto que mierte En tu empeño ya no atientes Como te estás lastimando No sigas alimentando Tanto sueño loco y vano Más vale bábaro en mano Que cientos que van volando Lo que nos hace sufrir Amado del colegio Más vale bábaro en mano Y no se pase a mi poco Yo no me sigo Si no lo sabía Lo sabes Tal parece que te gusta En el mar del sufrimiento Echa en tu velero al viento Y su fuerza no te asusta Contigo está siendo injusta La angustia Te descalabará Acoge y deja que abra La flor de nuevo a querer No te regues a perder La soga Y también la cabra Todavía no estoy vencida Más tú decirme a curralar Y en el pecho se me instala Una paloma batida Es mi lloranza escondida Que con consejos no plagas Te parecen a las arancas Los frutos de mi dolor Yo quisiera por amor Llegar hasta las maracas Si en mi tu amor se apuñalas Te comprende primero Que en casa de jabonero El que no cae resbala El potro de sangre mala En otro río Suelo abre más Por mal camino te llevan Tu actitud pobre y sumisa Aquel que roba tu risa No es güey de una sola cueva Sé que tienes la razón Con el nobel que me derrumbe Con el nobel que me derrumbo Trataré por otro rumbo De aliviar mi corazón Me haces ver mi humillación Y mi soledumbre a callo Cuando agustiada te llamo Yo sé que el ojo del amo Yo sé que el ojo del amo Es el que corta el caballo Sé que tienes la razón El nobel que me derrumbo Trataré por otro rumbo De aliviar mi corazón Me haces ver mi corazón Me haces ver mi humillación Y mi soledumbre a callo En mi otero a ti te hallo Cuando agustiada te llamo Yo sé que el ojo del amo Es el que corta el caballo Es tan hermosa la vida Mil caminos por seguir Conmigo puedes salir Del foso que estás metida Con el alma agradecida Atrapa un sueño ignoto Hace montana remoto Serán los llantos de hoy El consejo que te doy No eches el saco roto ¡Suscríbete al canal!